Reapareció Susana. ¡Qué bueno! Se quedó sin agua en Uruguay. Y en medio de la polémica... ¿Qué? No puedo decir eso, ¿no? Realizó una insólita defensa. La apoyó. ¿Qué pasó? Pasó que no hay más agua. Ahí llegó. Ahí, ahí, ahí. Es para sacar guita. No. No hay más agua en Uruguay y se vieron a la Argentina porque no se podía bañar. No se podía bañar. Claro. Chicos, es para sacar guita. Bueno, ¿qué pasa con todo esto? Susana va a ir a los Martín Fierro el día domingo. Va a estar los Martín Fierro. Los Martín Fierro van a estar todos los complicades, digamos. Sí, complicades. Complicades, todos. Complicades, todos. ¿Cómo, doctora? Sí, ahí va a estar polémica. Ahora sí, bueno. Complicades y todos van a estar en Martín Fierro. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasó? Se mamó va a estar. Entonces, Susana, aprovechan y la agarran siempre. Se empalentonó. Últimamente, Susana está a media, digamos. Para Susana no es la señora mayor que ya no tiene filtro, ¿verdad? No, no, no. Me está diciendo cualquier cosa. No es una diva. Está hablando, perdón. Está hablando la doctora Tamara Besares que está... Tamara Besares. ...estando sus primeras armas en la televisión contra la diva Maxi. Por algo la gente lo quiere. Por algo la gente quiere a Susana. Quería más respeto. Porque a vos te respetamos como abogada por respetar a ella como diva. Doctora, doctora. Pero Susana no tiene perspectiva de nada. Perdón. Lo podemos dejar a Leo. Claro. Hablando de perspectiva. Vamos a escuchar a Susana porque salió a hablar de J. Mamón, Susana. ¿Te estás viendo vos? Salió a hablar de J. Mamón, Susana. Y, digamos, hizo una susaresca. ¡Ay! A ver, a ver. A ver, a ver. Por ser suave. No me digas... Ay, que me parece fabuloso. No te había entendido. Pero me parece bárbaro. Por favor, terminemos con toda esta estupidez. Son cosas del pasado. Hay una cosa ahora nueva que es lo que, bueno, la gente tendrá que respetar. Pero lo del pasado es para sacar... ¿Tenés alguna reflexión? Tuviste muchas críticas por las reflexiones que hiciste de Marley. ¿Cómo voy a hacer las críticas si yo lo defiendo a muerte? Mi amigo, lo adoro. ¿Hablaste con él? Sí, todavía no. No, hablé dos veces, pero después de esto... Hablé una denuncia. ¿Qué denuncia? Hubo una denuncia. Susana, ¿cómo ves el tema del agua en Uruguay? Pero hablé, no hablamos de eso. ¿Te molestó? ¿Crees, crees? El agua en Uruguay. Estaba... ¿Le molestó como tal a los medios el tema? ¿El qué? ¿Le molestó las críticas por parte de algunos medios sobre el tema y sobre lo que vos dijiste en ese entonces? ¿Pero qué dije, chicos? Yo dije... Esperá. Yo dije prescribió. Pero no quise decir que prescribió porque hubo un juicio. Prescribió porque es antiguo. Es una cosa que pasó 35 años. O sea que, viste, ya prescríbenla. ¿Crees en Jay Mamón? ¿Crees en Jay Mamón, Sue? ¿Crees en Jay Mamón? ¿Crees en Jay Mamón? Todos. ¿Viste? Cada cual queda su vida. Yo no opino. A mí no me gusta opinar sobre los demás. Jay Mamón. Vuelva a los martes. No me digas. Chicos, está embebida Susana porque muchos le acusan de que está en un restaurante, un vinito de por medio. A ver, para Susana todo... No es abogada. Claro, no es abogada. Igual se le tiene cierto respeto y condescendencia porque le dice a otro la estaríamos matando. La realidad es que Susana... Habrá... No, espérale. A Susana no le gusta... La estamos matando igual. Claro. La estamos matando. Minos mal que la estamos matando, chicos, porque dijo que es una estupidez, una cosa nueva. A ver, que hable las víctimas es una cosa nueva. No necesité hacer intervenciones. No, bueno, pero es grave lo que dice. ¿Por qué? Que sea Susana. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Lo dice Alberto Fernández. Me la dejaron responder. Lo que dice Susana es lo siguiente. Dice, bueno, está bien que vaya a los Martín Fierro. Qué bueno. Me alegra. Son cosas del pasado. Porque la realidad es que es horrible, pero para Susana la denuncia está en el pasado. Perdón, una pregunta. ¿Por qué no podría ir Jay Mamón? Pregunto de verdad. ¿Por qué no podría ir? Totalmente de acuerdo. Está en una causa sobreseguido. Totalmente de acuerdo. Está, si querés, linchado mediática o moralmente. ¿Y qué tiene que hacerse? ¿Tiene que, de verdad, tiene que elegir el peor final para su vida? O sea, ¿qué tiene que hacer? ¿Recluirse y no salir nunca más? Está nominado su programa. ¿Por qué no puede ir? Claro que él haga lo que quiera, que vaya donde quiera ahora. ¿Qué tienen que hacer sus compañeros, compañeras, compañeres? Me lo pregunto, ¿no? Estaría bueno eso. Ver cómo es la cuestión de los demás respecto de él. Pero, Tamara, linchado mediáticamente, yo quiero igualmente pararme en esto. No está tan errada, Susana, porque dice prescribió y tiene razón. No, espera, espera. Hay una causa que prescribió. Habló de estas nuevas leyes. Claro. Que ahora las... No, no, no. No son nuevas leyes. Si vos llevas adelante un abuso sexual con un nene que tiene 14 años, antes, perdón que lo diga de esta manera, un Maradona fue denunciado, sin embargo, hace 30 años atrás, a nadie le llamó la atención. Hoy, ese tipo de cuestiones, cuando salen a la luz, no se perdonan. Me parece que se refería a eso. Ahí estás tergiversando otra vez. Ojo que Susana, para... Pero escribió y no tenía 14, tenía 16. Ojo que Susana tiene una reacción... Pero está hablando de Marley o está hablando de Jay Mamoneo. De Jay Mamoneo. Sí, pero Marley dijo más o menos lo mismo. No, no, le preguntaron por Marley. Ojo que Susana, ojo que Susana, depende a quién le toque, porque cuando fue, lamentablemente lo que le pasó a su florista, que salió, dijo, el que mata tiene que morir, salió... Tampoco se puso cuando pasó lo del padre Grassi, te aviso, no salió a decir nada tampoco. Ahí hizo agua también, era Susana en el momento... Perdón, vos no la querés a Susana porque, no la querés, sacando esta opinión, no la querés porque pasa en contra de, si el 100% de los argentinos quiere alguien, la doctora va por el otro lado, para variar. Ah, pensé que... La realidad es que Susana está desafortunada, su dicho sí, pero que dice, bueno, ya está, ya pasó, hablemos del Martín Fierro, vaya... Y en cierto punto... Tienes razón. Tienes razón, porque la cosa terminó, lamentablemente, porque para Lucas no hubo justicia según lo que cree Lucas. Claro, según lo que cree él, y algunos sí creen que lo que quiere es sacar plata. Y está bien lo que uno quiera creer, digo, la verdad es que yo no creo que se haya enjuiciado mediáticamente, simplemente que se terminó contando, es tu opinión, Caro, no la mía, yo tengo una interpretación y entiendo que si hay una denuncia, hay una víctima y estoy de ese lado. ¿Hay algo...